Continuamos con más información. Clubes e instituciones pehuajenses participaron de una reunión virtual con autoridades provinciales. Unas 50 entidades de la cuarta sección electoral que forman parte del programa Poder Hacer Tu Personería Jurídica, iniciativa del hoy Secretario de Municipio Saberino Zurro, que aún sigue vigente, participaron de un encuentro virtual en el marco del proyecto de ley de asociaciones civiles impulsado por el diputado bonaerense Facundo Tiñanelli. Representando a Pehuajó estuvieron Obroín, la Liga Pehuajense de Fútbol, San Martín, Defensores, Calaveras y Boca Juniors de Pehuajó, Francisco Madero, Progreso de Juan José Paso, Atlético y la Sociedad Española de Mones Cazón y Atlético Magdala. Al respecto, esto expresaron desde Calaveras, Defensores, Progreso y la Liga. Nosotros ya teníamos contacto hace rato con Averino Zurro, que es uno de los impulsores del tema de la personería jurídica. Y bueno, fui invitado por Matías, que siempre nos atiende tan gentilmente. Y nosotros estamos consultando permanentemente por temas del club, el tema papelerío, lo que andan ellos y que ellos como política social nos dan una gran mano. El diputado que presentó el proyecto es el señor Facundo Tignanelli, que dentro del proyecto lo más importante, que es lo que yo pude resaltar, fue que, bueno, se pide una exención de ARBA. En el tema papelerío, lo que sería balance, actas y demás papeles, solo se pediría en los últimos cinco años que los clubes puedan tener una caja de ahorro gratuita en el Banco Provincia, hacer censos para mejorar estructuras de las instituciones, que no sean, los clubes pasen a ser inajenables, que no tengan un problema económico y que el día de mañana pierdan una parte de la institución por tener algún problema económico externo al club, ¿no es cierto? Soy Alejandra, represento al Club Atlético Defensores del Este de la localidad de Pehuajó. Nosotros como entidad contamos siempre con el apoyo y el asesoramiento de Abelino Zurro y su programa y Matías Basualdo, quienes nos han de alguna forma facilitado este camino largo y complicado que es normalizar una institución. Felicito a los organizadores de la reunión, fue increíble, me pareció muy útil. Felicitar al autor de la normativa del proyecto de ley, que va a venir a solucionar y a dar una facilidad o ventajas para poder regularizar la situación de todas las entidades civiles. Como presidente del Club Social y Deportivo Progreso y en representación de la Comisión Directiva y representando como vicepresidente a la Liga Pehuajense de Fútbol, quiero agradecer al doctor Abelino Zurro y al señor Matías Basualdo y por su intermedio a los diputados disertantes del Frente de Todos, por la invitación al Zoom realizado, que fue muy productivo y esperamos se apruebe el proyecto de ley para así descomprimir de mejor forma y cumplimentar para que todas las instituciones puedan tener su personería jurídica.